Hola que tal amigos de toda la comunidad universitaria y a la comunidad en general a través de la Secretaría de Infusión Cultural y el Departamento de Deportes de la Universidad Michoacana queremos invitar a todos a que vengan a disfrutar el sábado 29 de abril a partir de las 9 de la mañana y hasta las 12 del día en el Estadio Universitario este evento, tendremos carrera con superhéroes, tendremos juegos de feria tendremos carrera de costales, tendremos payasos, dulces, chocolates paletas de hielo, palomitas y muchas otras sorpresas pueden llegar, registrarse, hay que hacer la valoración de que tiene que traer tenis obligatorios para cuidar la pista del Estadio Universitario que se entra a través de Avenida La Huerta para toda la comunidad se pueden inscribir a este Festival Atlético Infantil al 4433-514508 les repito, la invitación está abierta, hay un límite por lo cual también aseguren su lugar para que los podamos cuidar habrá ambulancia, habrá servicio médico, habrá hidratación